Giancarlo González se baraja como una de las alternativas que tenga a la Juelense en zona defensiva esta noche para enfrentar el Cartaginés. El defensor regresó a las prácticas días atrás y está habilitado para sumar minutos. Yael López entrará en la convocatoria manuda tras ausentarse del juego contra Grecia por acumulación de tarjetas amarillas. La principal duda liguista es el defensor Eric Cavalceta. Siempre lo que hago yo es tratar de llevar hasta última instancia para tomar decisiones si puedan estar disponibles o no. Siempre buscamos que el jugador esté al 100% y el jugador que no esté al 100% seguramente jugará su compañero que está al 100%. Buscamos esa parte. Los manudos se reunieron desde esta mañana en el centro de alto rendimiento. Previo al juego contra Cartaginés saldrán rumbo al Estadio Nacional a las 5 con 25 minutos. La Liga debe ganar para asumir la segunda posición de la tabla. De lo contrario, los brumosos seguirán en ese puesto.